Con el respaldo de Leóncio Pineda Gódos, presidente del Partido Revolucionario Institucional en Hidalgo, los candidatos a diputaciones federales por la coalición Todos por México, PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, llevaron a cabo su registro ante el Instituto Nacional Electoral por el Distrito 1, con cabecera en Huefutla, Sayonara Vargas Rodríguez. Por el Distrito 2, con cabecera en Ixmiquilpan, Héctor Pedra Solguín. Por el Distrito 3, en Actopan, Jaime Galindo Galde, Emilce Miranda Munibes se registró como candidata a diputada federal por el Distrito 4, con cabecera en Tula en 5. Cuauhtémoc Ochoa Fernández, por el Distrito 5, con cabecera en Tula de Allende, por el Distrito 6, con cabecera en Pachuca, Citlaly, Jaramillo y, finalmente, Francisco Sinue Ramírez Oviedo realizará su registro como candidato por el Distrito 7, en Tepeapulco. Asimismo, acompañados por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, así como militantes PRIistas, Nubia Mayorga Delgado y Alejandro González Murillo presentaron su solicitud de registro como candidatos al Senado de la República.